Hola F-Cubers, el día de hoy tenemos un producto interesante que son estos rompecabezas que parecen de madera pero no lo son vamos al video y bueno F-Cubers, hoy tenemos estos puzles de aquí no estoy seguro del nombre exacto pero son bastante interesantes, son de los que tienen el objetivo de desarmarlos, quitar todas las piezas básicamente y volver a ensamblarlos son bastantes modelos, 15 como pueden ver y para no ser el video muy largo voy a mostrar estos tres de acá nada más porque la idea es la misma en todos básicamente así que bueno nos quedamos con estos tres empezando con este de acá a simple vista parece que fuera como madera pero en realidad es plástico no se engañen pero es muy interesante, el objetivo como ya dije es desarmar toda la estructura todas las piezas en su cajita incluso viene un pequeño tutorial que no quiero verlo pero aquí dice cuántas piezas de cada modelo vienen o sea cuántas piezas de qué tipo vienen cada rompecabezas de las grandes vienen 6 las medianas 16 y las chiquitas vienen 2 al parecer el objetivo como ya dije quitar todo sin hacer fuerza sin arrancarlo, sin romperlo a simple vista no se nota mucho por dónde empezar pero con un poco de vistazo cuidadoso podría notarse por ejemplo aquí hay un pequeño espacio no sé si se llega a notar que en las otras piezas por ejemplo no hay y eso puede darte una pista por ejemplo aquí es empujar esa pieza de acá luego se desbloquea algo y puedes empujar otra pieza que era cuál era esta de acá y así ir sacando las piezas el objetivo es así ir sacando pieza por pieza hasta desmontar todo esto me parece que es un poquito más de los más compactos que hay está bastante bonito después seguiría por ejemplo esta esfera de acá que igual cada rompecabezes tiene su propio tutorial ahí en la caja este igual pueden notar que aquí no hay mucha abertura pero aquí hay un poco más te da una pista que empiezas por ahí puedes incluso girar la pieza y de ahí sale una de por acá la otra así el objetivo es ir quitando todas y luego volver a ensamblarlo bastante divertido de hecho para pensar un poquito está bastante bien y bueno el último para no hacer video largo este de aquí que si lo ves así engaña como que fueran piezas atravesadas de verdad pero haciendo esto de acá o esa de donde era esto de aquí quitas esto y terminas de quitarlo como pueden ver es bastante sencillo una vez que sabes que empiezas a mover ahora de aquí era a donde era ah no era así y listo como pueden ver son bastante divertidos interesantes para pensar un poquito eso sí voy a tal vez intento hacer este de aquí pero no prometo nada como pueden ver son 15 modelos bastante variados aquí están todos de hecho y bueno eso ha sido todo por el video de hoy bueno como pudieron ver son 15 modelos bastante interesantes para uno algunos más sencillos que otros y bueno espero que les haya gustado no olviden dejar su like su comentario para alguna idea o sugerencia activar la camarita para recibir notificaciones y suscribirse para ver los más videos bye no 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 Gracias por ver el video.